En Asturias, la empresa líder en venta de alimentos Alimerca, es pionera en camiones funcionando a gas natural líquido, GNL. Su flota de 20 camiones de GNL entrega diariamente mercancías a las 173 tiendas de Alimerca, en Asturias y en las regiones vecinas. Alimerca, desde hace ya unos años, opta por iniciativas que tengan en cuenta el medio ambiente. Desde 2012, tenemos furgonetas eléctricas que vienen a apoyar un poco la decisión ahora de invertir en camiones de gas natural licuado. Hay diversos factores que explican que Alimerca ya ha optado por invertir en 20 camiones de gas natural licuado. Principalmente, es el compromiso con el medio ambiente, con Asturias, con la región. El cuidado del medio ambiente, reducir las emisiones de CO2. Por otro lado, la reducción de ruido, sobre todo en las tiendas que tenemos en zonas urbanas, es un factor importante. Las ventajas son que el gas es más ecológico, menos emisiones. Cuantas menos emisiones haya, es mucho mejor. Queríamos hacer una apuesta por esta tecnología. Tenemos un camión piloto desde hace aproximadamente un año, que nos ha dado datos muy interesantes respecto a consumo, respecto a autonomía. Nos ha dado pie a comprobar cómo es el repostaje, formar a los conductores. Entonces, vamos, llevamos un año trabajando para que no sea un riesgo, que tengamos los beneficios que en un primer momento pensamos que iba a suponer esta tecnología. A mí me gusta porque es muy cómodo. Es más alto, la postura de conducción es muy cómoda. Se lleva muy bien. Estamos listos para descargar. Estamos en una fase muy inicial todavía del proyecto. Creemos que puede ser interesante. Desde luego los resultados por el momento son satisfactorios. Buen camión, buen camión. Buena compra.